Como parte de las secciones de protesta de los integrantes de la sección 22 de la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación por el supuesto albaso a la aprobación de la Ley Estatal de Educación en Oaxaca, así como la recuperación de las escuelas donde imparten clases los profesores de la sección 59 del Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Educación, fueron el motivo del bloqueo de la calle Belisario Domínguez, a la altura de las oficinas de la llamada sección Espurio. Al respecto y luego de realizar un meeting, los mentores de la región de Tuxtepec se pronunciaron contra la reforma educativa. El objetivo principal de este bloqueo o de esta acción es para estar coberturando la mesa de negociación a nivel nacional, donde se van a tocar temas importantes y queremos que en su momento tengamos una respuesta favorable, una respuesta contundente que beneficie la sección 22. Como sección 22 nos prestamos al diálogo, no queremos confrontarnos, pero sabemos que la espuria 59 ha estado insistiendo, ha estado invadiendo, ha estado robando, saqueando lo que le pertenece a la sección 22. Minutos más tarde arribaron los integrantes de la región de la cañada de la sección 22, quienes provenían de un acordonamiento a la Secretaría de Educación Pública, para posteriormente derribar las puertas de las oficinas de la sección 59 y prenderles fuego junto con fotografías y parte de la mueblería. Una vez logrado el objetivo de ingresar a lo que sería el espacio administrativo de la sección 59, los inconformes romperían vidrios con piedras, sillas y tebiques, así como pintas en las paredes. Finalmente ambas regiones marcharon hacia el crucero de la calzada Porfirio Díaz con héroes de Chapultepec. Con imágenes de Citlal y Aragón para MVM Televisión, informó Metzli Beltrán.